El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a través del campo experimental Costa de Hermosillo, en coordinación con los gobiernos federales del Estado, Fundación para la Investigación Agrícola del Estado de Sonora y Fundación Produce Sonora, realizará el VI Simposio Nacional de Garbanzo 2018 este jueves 8 de noviembre en Hermosillo. Pedro Francisco Ortega Murrieta, investigador del campo, detalló que el programa de este simposio incluye la presentación de los avances y aportaciones científicas Para la innovación de los sistemas de producción, se presentará lo más relevante de nuevas variedades, enfermedades, sistemas de riego, mercados y otros. Sostuvo que a través de este evento, el INIFAP busca impulsar las innovaciones tecnológicas de vanguardia a nivel mundial para contribuir a que Sonora en particular y en Oroeste en general, continúe en esa posición de liderazgo de la producción nacional con calidad y precio en el mercado internacional. En México, los dos estados más importantes y productores de garbanzo de exportación son Sinaloa con el 60% y Sonora con el 37% en 2017 y 2018. Destacó que nuestro país es uno de los más importantes del mundo tanto en la producción como en la exportación de garbanzo y durante los años 2017 y 2018, México produjo 170.000 y 310.000 toneladas respectivamente, lo que le permitió exportar el 21% y el 28% del total comercializado en el mercado internacional como España, Argelia, Italia, Portugal, India, Turquía, países árabes y otros. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.